Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En este momento me estoy enlazando con mi compañero Frener Guelles con toda la información importante de lo que ocurre durante la madrugada en la gran hermosa y a veces peligrosa Ciudad de México. Mi querido Fren, ¿cómo estás? Buenos días. Mi querido Paco, buenos días. Vamos a iniciar en la zona norte del Distrito Federal. Esta madrugada un hombre de 30 años de edad se opuso a ser asaltado, viajaba a bordo de un transporte público de la Ruta 2, un microbus de la Ruta 2 que va de la zona de Santa Mónica con dirección hacia el metro Chapultepec, exactamente sobre el anillo periférico norte a la altura de la colonia Periodista. Suben al menos tres delincuentes armados, comienzan a asaltar a todos los usuarios, a todos los pasajeros. Este hombre de 30 años se opone a ser asaltado y recibe un impacto de arma de fuego. Debido al impacto de arma de fuego, murió a bordo de este transporte público. Paramédicos de la zona llegaron hasta este punto, pero nada pudieron hacer por salvar la vida de este hombre de tan solo 30 años de edad. ¿Qué nos llama la atención, Paco? ¿Cuánto dinero puede traer una persona que trabaja de noche, que trabaja de madrugada y viaja en un transporte público? ¿Por cuántos pesos murió este hombre esta madrugada a bordo de este transporte público en la zona norte de la ciudad? Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias!